Amigos, vamos a hacer una nota especial sobre deportes. En Puerto General San Martín, el fútbol femenino sigue creciendo. A mi lado, Sofía Trevino, ella es una deportista destacada de la ciudad, futbolista hace muchos años, Sofía. Sí, arranqué cuando tenía 15 años, así que llevo más de 10 años jugando a la pelota. Bien. Pero ese jugar a la pelota se fue transformando en un, no te digo una profesión, pero ya un trabajo mucho más entrenado, ya no jugás a la pelota simplemente. No, cada vez voy creciendo un poquito más y estoy compitiendo en diferentes espacios. Hasta se me dio para ir a representar a nuestro país en un torneo en Chile, ahora estamos de la AFA. Claro. Nos enteramos, Sofía, que hace poco te convocaron para integrar una selección argentina de fútbol femenino. Contame un poquito. Sí, el mes pasado se me presentó la oportunidad para ir a representar a Argentina en un torneo que se realizaba en Chile. Y bueno, en el cual con el equipo este que formamos con muchas chicas de Rosario, de diferentes partes, también había dos chicas de acá de Puerto. Bueno, fuimos a representar a nuestro país allá y pudimos conseguir la Copa de Bronce. Qué bueno. Y allá había equipos de otros países, como de Perú, de Bolivia, de ahí de Chile, y bueno, y el nuestro. ¿En qué ciudad fue ese torneo? En Pica, era el torneo internacional de Copa Oasis. Ajá. ¿Y fue de varios días? Sí, eran cuatro días más o menos, y por día se jugaba un partido. Claro. Menos el último día, que era la final. Bien, y ahí consiguieron el tercer puesto, Copa de Bronce, decías. Sí, Copa de Bronce. Muy bien. ¿Y qué tal esa experiencia primera vez? ¿Una selección? ¿Jugar en otro país? Sí, fue una experiencia muy linda, en donde conocimos muchas personas, nos hicimos amigas de muchas chicas de otros equipos, experimentamos el fútbol en la altura, y todo nuevo. Ajá. Son diferentes puertas que se nos van abriendo a las mujeres para el fútbol. Y eso va capitalizando cada vez más entrenamiento, como decía, distintos niveles, jugar en la altura también. Sí, porque vos pensás que nosotros no estábamos acostumbrados a jugar en la altura, y mucho menos un campeonato de tanta importancia como ese. Claro. Así que, bueno, nos tuvimos que entrenar muchísimo, y entrenamiento muy diferente a lo que realizábamos habitualmente acá en la zona. Bueno. Pero a la vuelta de Chile, las repercusiones de este, bueno, brillante resultado, trajeron más sorpresas. ¿Cómo fue eso que hace unos días firmaste para estar relacionada con la AFA? Explícame. Sí, en la Liga Nuestra de San Lorenzo, que se realiza en el Club Vila, armaron un selectivo de todos los equipos que estamos ahí, y ese selectivo se nos presentó la oportunidad de entrar a la AFA para argentinos. Entonces nos preguntaron y todas al momento dijimos todas que sí. Y bueno, y ahora estamos jugando para la AFA en la categoría B, división B de la AFA. Muy bien. Dentro del Club Argentino, decías. Sí, de Argentinos de Rosario, en el cual hacemos un fin de semana de local y el otro fin de semana nos toca viajar. Este fin de semana que pasó, tendríamos que haber viajado a Banfield, pero por el tema climático no pudimos y se realizará este sábado. Claro, se postergó. Bueno, muchas sorpresas para el deporte local. Entonces, felicitaciones, Sofía Trevino, y a tus compañeras también de Puerto San Martín y de la zona que integran estos equipos de fútbol femenino, que están en pleno ascenso, pleno desarrollo. Bueno, muchísimas gracias. Y nada, les quiero decir que todas las personas que les guste el fútbol, que no duden en anotarse o averiguar, que cada vez se están abriendo más puertas para las mujeres. ¿Dónde se comunican las interesadas? Sí, hay muchos clubes, o si no, equipos de barrio, pueden ir a averiguar en la misma liga de San Lorenzo, o si no, cuando vean a algunas chicas practicando en alguna canchita, preguntarle. Ahí está. Bueno, felicitaciones. Bueno, gracias. Conversábamos con Sofía Trevino, deportista destacada de la ciudad de Puerto General San Martín, que hace poquito ya tuvo su primer torneo internacional y ahora está ya empezando su carrera en la AFA. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias.